Guillermo Sarabia send 50 stars Hola mi techisor, podría mandarle un saludo a Katmilla Una vez pasada me hizo elegir entre usted y el prosorio Obvio lo elegí a usted mi king Mil de humildad, cara con sombrero de virolo Hola Buti, ¿qué fue? Oye chicos, quería aprovechar y mandar un saludo para Buti Ahí está mi causa Buti 2.0 Gente, recuerden si quieren su lampea y su tinku lo pueden apoyar ¿Qué tal Buti? ¿Cómo estás? Hola mi causa Buti Papi, un saludo mi rey, ¿cómo estás? Gracias por tu apoyo, ¿cómo estás? Gracias por tu hermosa donación, mi estimado Guillermo Y gracias por elegirme a mi uso de prosor, te juro que me halago un montón hermanito Y gente, en verdad, manden un saludo para mi causita Buti, es una gran persona Papi, yo te dejo las pico, ¿ok? No, 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 miércoles, malo No, soy Milander Piquea, 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 piquea Piquea, 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 piquea 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 ¡Hola! Miércoles el audio ¿Qué fue? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? No Daniel Huertas en 50 stars ¿Cárela me enreditas en stream o estás cuando así nomás? Estoy practicando, molegles, tranquilo ¿Erikins eres tú, hermano? ¿Erikins? Mi amigo Herrikins Cómo estás, Erikins? Meteme tu... Ya sabes que hermano, como estas hoy? Tranquilo baby, tranquilo Es Erick King, ay no jodas Oye chicos, es Erick King, que me cachen Ya, let's go Erick King my friend, a ganar Vamos cochesomare Chicos No, no estoy, no estoy Oye es Erick King gente, que gozo Por que no estas, tu huevo, justo acabo de poner tu canal No esta Si estoy mi rey Oye es Erick King, es Erick King No, no, no Marick King No, no Marick King Es Erick King Yeah, yeah, yeah He perdido como 100 puntos Es Erick King manos Erick King, mi Dios Erick King Vamos a ganarle carajo, ya Gente con Erick King nunca he perdido Nunca he perdido Putikin A ganar carajo, debo ganar, debo ganar, debo ganar Debo ganar, debo ganar Ok amigo Vas a sufrir tu jarra seada, mongol Pum Ay a malo, te crees para ahora Toma, me da igual, toma el golpe, me da igual Pum Ay a malo, pum Ah, mongol, toma Estoy asado, estoy asado mano Estoy asado, toma Toma Chicos, ese mongol ha subido su segundo a nivel 1 Se cree vivo, se cree hábil Toma golpe, nuevo No vas a esquivar a mi nuevo Tu subas daddy, en mi caso Erick King gente Nunca he perdido con él, nunca he perdido con él En verdad, ningún dato he perdido con él, así que Esta partida ni que la pierdo, ah Asu, que bonito Bueno, está bien, está bien, así nomás Que se le pase, que se le pase Ah ya mano, piola Piola mano, piolazan Papi, que que ese hermano eres, ah Ay, ay, ay No Piola, piolaza men Piolaza sin bola, mi causa Piola, divertido Adiós, mi rey ¿Dónde vas a caer? Acabo ya Ok, nice Yiii, chicos Recontra mega yiii, vean Sin bola A la huevada ese chibola, afirmen que sí A la afirmen que a la huevadas Ok, chicos Ok, chicos, no han visto nada Gente, no han visto absolutamente nada Ya No pensé que iba a romper el árbol No lo pensé que lo iba a hacer, en verdad Están, 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 están Comenzando a jugar todos mita, cada rato Si, miren Si, 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 yo voy a estar jugando alrededor, alrededor de ahí Voy a comenzar a jugar con Nebul yo Atento, 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 chicos Pushtop, pushtop, pushtop WTF esta gente, men Estoy muerto, mano, todos acá Muerto, ya A su madre Oye, chicos Que picante, ah Que picante el Dota, men Muere miércoles, desgraciado Me quedé muy bueno Me quedé muy bueno matando al Techi ¿No, pendejo? Nice Toma la, toma la, toma la, toma la, toma la Toma la, toma la, toma Nice, Air King, nice, Air King Nice, Air King Vamos Ay, ay Oye, manos, o sea Está un poquito pendejo la cuestión, ah Están, están, están jugando en torno a mí Y eso me molesta, pero bueno Space para mi King Space para mi King Puro Space para mi King Que me carree mi King, nada más Queda Completo ganning Minuto 20 y queda Pum, let's go Ok, van a pusharme posiblemente Queda Voy a comenzar a pushar Bo Tengo lente Diosito, Diosito Si mato a Pango gano Si mato a Pango gano Nice Ya chicos, ganamos Gente, ganamos Apuesten al toque, nada más Si moría Pango, ganamos Ya, murió, gente, murió Misión cumplida Ahora matar a Terrorblade Está bien el TB Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Bueno, bueno, bueno Lo único malo es que Anti-Mae no tiene nada igualmente, ah O sea, el Anti-Mae solo tiene Battle Fury minuto... Minuto como se llama, 18 Como que es un poco tarde a mi parecer, ah Te ve bien Te ve bien, todos bien No hayan, no hayan CB, no podemos lucharlo No ping-b Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya También, ya, 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 ya Farmea mi rey Farmea nomás mi rey, por favor Yara, mano Quiere que lo putere, que increíble Está matando a mi king Está matando a mi king a cada rato Mano, como saben que tengo minas acá, wean Ah, ok, nice, nice, nice Corre, mongol Ah, ha roto la mina de ahí Rompió la mina acá La rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron Rompieron mi mina de ahí A su madre, ¿dónde mineo, wean? ¿Dónde puedo minear sin que me cague en la vida? Acá, ¿pecerá? En la esquina de ahí Es un buen lugar para minear ahora que lo veo bien Muy sucio Pues no lo sé todavía Solo sé que Solo sé que Antimane debe comenzar a farmear O sea, si Antimane no se llama, perdemos Yo debo llegar a Laganin urgentemente, ¿verdad? El único modo de ganar es que yo llegue a Laganin Pero, aso, me falta, me falta bastante todavía Me falta mil de oro Me falta mil de oro para mi Laganin Es importante Me falta 600 300 de oro y queda, let's go Me falta 100 de oro Tengo Laganin, let's go A ganar, ahora sí Ya chicos, a ganar Ay, qué lindo ya chicos Ya ganamos la partida Ya ganamos, ya ganamos Qué lindo, precioso Ya, vamos Go Force y Golotu Ya Ahora defender como un enfermo Defiendo como un enfermo Y quedó Nada más Roshan Roshan ha caído a la torre de abajo Tira la, tira la, no me la tira Tengo Laganin, podemos defender mí si desean Tengo todo, ahora sí Más mil de confianza Claro, mi rey Con confianza siempre Está loco ese mongo Si pienso que haga nada No se lo voy a permitir No se lo voy a permitir nunca Amigos Si, si, si No se lo voy a permitir gente Solo defienda, defienda Vámonos acá Vámonos acá, vámonos acá Vámonos acá, vámonos acá Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo What the fuck Nelly Kingman se lanzó a pelear con su What the Fury Daniel Huerta 150 stars Defiende con esta música De hechizores sin copyright Si no te gusta la apagas Normal Erickie, my friend Formé a tu manta, no silencien Oh, Yara se lanzó No, Erickie, no mueras Hay dinero a golpear a Tombstone Si no, no pasa nada realmente Tengo force en el go Ok Manos, está jugando demasiado mal Erickie con ese anti-maze de mierda Necesitamos que anti-maze farmee Está peleando a cada rato Corre, pone minas Corre, pone minas Corre, pone minas Ya, ya Eso voy a hacer Eso voy a hacer Está jugando demasiado mal Está quita regalarse nada más Y ese anti-maze O sea, no, no entiendo ¿Qué le pasa? Está peleando cada rato Y no debe hacer eso Pues es como que una mala idea Ah, al menos votamos Creo que Vice está bien Yo voy a sacar Lotus también ahorita Para comenzar a defender la base Nada más Está bien Está algo complicado, amigo Está algo complicado Voy a intentar hacerlo igualmente Voy a comenzar a pushar Bot A ver si sale algo Hola, ¿qué fallas? Papi, Erick King te falla Me está fallando Anda, mi King No creo que No, no, no No tienen Wallen Jaira No tienen Wallen Jaira Imposible que me habían visto Yo voy a comenzar a cortar línea abajo Entonces No, Erick King Tengo teleporting En unos segundos Ah, su gente Debo defender la base Como sea, en verdad Debo defender como campeón Esa Tienes que botarlo Para pegar esto Me puedo asesinar si quieres Se murió en agua Se murió en agua el Anti-Mage, man Ay, ¿qué está pasando con el Anti-Mage, man? Yara, con Anti-Mage, man Ay, Anti-Mage Mary se... Ok, no sé qué ha pasado en esta partida Pero algo pasó, man Bueno, no lo sé Bueno, no lo sé Bueno, no lo sé Ay, ¿qué ha pasado con Anti-Mage, man? ¿Qué fue, man? O sea, si lanza Morin nada más Ah, y ve Bueno, lo intentamos Lo intentamos Terror le gana Sí, es verdad Es verdad Es fuerte el Terror Blade Y ve Oh, pero, o sea Yo pensé Yo pensé que tenía ventaja Porque Como me estaban gankeando a mí Pensé que tenía espacio Pero no, o sea Sacó la Badly Fury en minuto 18 Lo cual es demasiado tarde, a mi parecer Es demasiado tarde Es demasiado tarde Pero bueno, y ves Si pierde, te cachamos en todos los vivos No, haz eso, mi rey Oye, que fue, man